Y en el proceso de transformación que inició la presidenta Xiomara Castro, se declaran varios municipios libres de analfabetismo y otras acciones de beneficio para los jóvenes y niños del país. Tenemos proyectos estratégicos muy interesantes como el programa de alfabetización en Yo Si Puedo. Estamos a días de declarar los primeros municipios, perdón, los primeros departamentos libres de analfabetismo. El año pasado declaramos 100 municipios libres de analfabetismo. Además de ello, la apertura de nuestras escuelas normales en modalidad bilingüe. El primer año aperturamos 5, ahora tenemos aperturas 8. El próximo año vamos a aperturar posiblemente una o dos más. Eso nos va a permitir seguir manteniendo esta política de instalar en la próxima década el inglés como segunda lengua. Pero además de ello, ya tenemos escuelas públicas donde vamos en segundo, en tercero, en primer año bilingüe. Es decir, que los estudiantes reciben un buen número de sus clases en inglés, que eso para nosotros es muy importante. Además de eso, se sigue fortaleciendo la red nacional de escuelas agrícolas que fundamos en el primer año de gestión. Tenemos una red ya bastante importante. Tenemos más de mil productos agrícolas registrados por nuestros niños y nuestras niñas.